No dejemos de adorarle aunque no entendamos los procesos en los cuales nosotros podemos enfrentar diga conmigo Él ha resucitado y esa esperanza de vida es la que nos invita a nosotros a revaluar que no hay nada imposible para Dios su sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros nos llena de grandes lesiones de vida nos llena a veces que tenemos que cargar el dolor no que el dolor nos cargue sino nosotros cargar el dolor porque ese dolor que cargamos será pasajero en el proceso pero hay una gloria postrera que será mayor que la primera y aún ese dolor nos llevará a eventos de gloria de Dios significativa en nuestra vida pero todos sabemos que de nada hubiese servido Willy si Él hubiera multiplicado los panes y los peces si Él hubiera caminado sobre el agua si Él hubiera devuerto la vista a Bartimeo devuerto la vida a la hija de Jairo si Él hubiera muerto y no resucitara hubiese sido una vida sin un fin tuviera un fin inconcluso no sé cuánto le ha pasado que usted está viendo una película y que al final usted se molesta porque al final es todo lo contrario a lo que usted esperaba series que usted ha invertido horas en Netflix para ver una serie y algo increíble en todo este tiempo de pandemia yo no he podido ver una serie antes de la pandemia pude ver una pero tú comienzas a ver una serie que se lleva a casa de papel que en otrón y de repente al final termina de una manera que tú dices wow que tiempo perdí si Erika nosotros pudiéramos ver la película de Cristo y verlo en la cruz hubiésemos dicho habrá una segunda parte porque como que esta no lo entiende pero Dios no tenía una segunda parte aquella muerte en la cruz era parte de esa película que ya Dios había creado por una película de la vida real una película donde el actor no es un extra el que hace la película sino que el mismo Dios se hizo igual que tú y que yo para él hacer, para él ser el autor y consumador de nuestra fe pero algo que me llama la atención es que aquellos que vieron a Cristo aún a aquel centurión cuando lo vio expirar digo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios pero verdaderamente este hombre el hijo de Dios pero muere pero este hombre dijo que iba a resucitar y yo quiero hablarle de esa esperanza de vida de que él ha resucitado y es la esperanza que nos hace a nosotros vivir porque la vida es un vehículo y nosotros somos los pasajeros que estamos dentro de este vehículo llamado vida y la vida nos va a llevar por distintos escenarios pero saber que no importa donde nos lleve este vehículo llamado vida estamos destinados para un día estar en la presencia de Dios porque este es el plan perfecto de Dios volvernos a encontrarnos aquel que él amó que entregó su vida cara a cara cuánto esperan ese día ahora dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 16 en el versículo 2 dice que muy temprano el domingo en la mañana tan pronto como amaneció fueron al sepulcro versículo 3 por el camino decían entre ellas quien nos va a ayudar a mover la piedra de la entrada del sepulcro oiga la preocupación de estas dos María quien nos moverá la piedra del sepulcro a todos los discípulos se le había olvidado lo que el escritor de esta película había ya dicho Jesús dijo así como Jonás estuvo tres días en el viente del pez así el hijo del hombre tiene que estar tres días y resucitaría y puso esta muestra de la historia de Jonás para mostrarnos lo que iba a acontecer pero ellos se enfocaron tanto en aquella muerte que se olvidaron de una promesa que le había dicho voy a resucitar y esa esperanza cada uno de ellos se había olvidado incluso ellos volvieron a hacer las cosas que hacían antes Pedro volvió a la pesca los discípulos se disiparon no volvieron a hablar del maestro inclusive los discípulos que iban camino en Maús iban triste pero Jesús había resucitado había una esperanza de vida y estas mujeres decían entre sí Lourdes quien nos removerá la piedra y hoy yo quiero hablarte de aquellas cosas que Dios va a remover que en tu vida te preocupan hoy porque Él ha resucitado hay cosas que nos tocan a nosotros cuando el Señor va donde Marta que está Lázaro muerto lo primero es que Jesús dice muevan la piedra pero Jesús no mueve la piedra no es un ángel que mueve esta piedra no es Dios que mueve esta piedra no fue el Espíritu Santo que mueve aquella piedra sino que hombres y mujeres como tú y como yo tuvieron que mover la piedra para que Jesús dijera Lázaro sal fuera esto nos invita a entender que hay cosas que no la vamos a remover nosotros que hay cosas que no la va a remover otra persona que hay cosas que solo la va a remover Dios en su tiempo que hay cosas por las cuales tú estás luchando peleando en tu hoy peleando con tu problema hoy pensando quién va a remover esta piedra quién va a remover este cáncer quién va a remover esta enfermedad quién va a remover este pleito esta dificultad quién va a remover esto y sabe que hermano aquellas mujeres lo que les preocupaba era quién iba a remover aquella piedra quién podía remover aquella piedra y mientras ellas iban de mañana Aida al sepulcro pensando quién iba a remover la piedra muchas veces nosotros nos acostamos pensando Dios quién va a remover esta piedra sin permitirle a Dios que es el que va a remover esa piedra quien va a remover esa dificultad que hoy no te deja avanzar es Él porque Él ha resucitado Él resucitó para mostrarnos a cada uno de nosotros que no hay circunstancias que nos puedan detener en el camino que hay cosas que no lo vamos a entender una joven me dice ayer porque Dios sana a uno y a otro no sana son cosas difíciles poder contestar pero yo creo fervientemente que hay respuesta en la palabra de Dios para todas nuestras interrogantes y aún esos pensamientos que invaden como hablábamos con Aida ahorita y Aida me decía el poder de la mente es una realidad Dile a la mente es tan poderosa y se llena que cobija tanto pensamiento hermano nosotros podemos dejar que las palomas puedan llegar pero no hacer un nido para que ellas vivan ahí no podemos dejar que los pensamientos que nos preocupan quién va a remover esto mañana quién me va a resolver este problema yo he aprendido en todos los procesos que la vida nos invita a todos Aida me dice ¿qué le sacaste a esto? y es una realidad así es Yanni Yanni a todos le busca un mensaje yo creo que todo lo que llega a nuestra vida tiene un mensaje es que a veces nos enfocamos tanto en quién va a remover esto y hay cosas que Dios está removiendo a tu favor que tú y yo tal vez no la podemos ver en este momento pero es un trabajo de Dios ¿sabe qué dice la Biblia? que cuando estas mujeres llegaron a aquel lugar ellos decían ellas decían ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra de la entrada del sepulcro? di el arquetarado tuyo Dios es tu ayudador Dios te va a ayudar a remover esta estación este panorama Dios te va a ayudar a remover a remover a remover aquellas cosas que no te permiten avanzar soñar y crecer en la vida pero dice la Biblia pero y me encantan Erika los peros de Dios pero cuando llegaron esto se trata de avanzar no te preocupes en quién lo va a remover ocúpate en llegar en llegar tú y yo nos podemos fallar a nosotros mismos pero Dios no nos vaya Dios no nos vaya aún nosotros mismos nos podemos fallar pero Dios es fiel y Dios es verdadero y Dios dice yo soy tu ayudador y aquellas mujeres mientras se preocupaban por aquellas cosas aquellas piedras que había que remover cuando llegaron a aquel lugar vieron que había movido removido una piedra enorme aquello que tuve grande ese problema que tú lo ves que imposible de poder pasar verás como Dios lo va a remover sabe que este jueves yo fui a predicar a Guadilla y le contaba a Aida una experiencia mía personal donde a mí mismo yo me fallo porque al haber el inconveniente de la electricidad todavía situaciones que no están en nuestras manos y decirme que el viernes no puedo dar el servicio obviamente yo lo puedo dar en casa lo puedo dar en el carro pero yo pienso en aquellos que necesitan llegar aquellos que ya habían separado un turno y yo me paro en el expreso le escribo a uno de los servidores escríbelo a las personas dile que he cancelado el servicio que va a ser online online va a ser online y que se entre en el canal de YouTube que se entre en Facebook que miren el culto pero no lo podemos dar ahí y me llevo eso y después muere una mujer que estuvo en un momento dado en nuestra congregación y y todo esto pues por COVID por todas estas cosas y y esto como que estaba en la mente Willy y cuando llegué a Guadilla voy con mi hijo primera vez que voy a esta iglesia y ellos me estaban esperando la gloria es para Dios estaban expectativas de lo que Dios iba a hacer a través de mí no lo que yo iba a hacer sino lo que Dios iba a hacer a través de mí y las pistas ni me abrían porque yo estaba como desorientado desajustado y las pistas no la encontraba duraba mi hijo duró media hora dándole a un botón y no prendía y yo así te hago por donde entro cuando me toca mi parte era una media vigilia y cuando voy a entrar hermano yo prediqué pero le soy honesto yo estaba ahí pero no era yo son de aquellas cosas que ahí que tú dices a la Biblia abre tu boca que yo la llenaré y tú de repente estás ahí y comienzas a hablar y comienzas tienes un mensaje pero no lo abre sino que comienzas a hablar y es cuando tú te fallas a ti mismo porque tú dices Dios perdóname no hice lo que tú me mandaste a hacer con la el esfuerzo que se supone que pongamos porque la vida no son de nosotros son tuyas son vidas y cuando termino le digo yo a mi hijo hijo borra ese borra el culto huyendo porque yo lo grabo borralo borralo pero cuando estoy en la puerta comienzan a salir persona y persona y cada uno comienza a decirle como Dios me habló wow que bendición wow el apóstol me escribe al otro día y me pone queremos que tú vengas un domingo con nosotros vamos a separarlo con tiempo y yo por dentro venía en el expreso diciendo pero Dios como fue que tú usaste porque aunque tú te fallas a ti mismo Dios te va a ayudar y Dios conoce cuando no tienes las fuerzas Dios lo que necesita es que tú llegues a ese sepulcro es esa prueba esa dificultad que tú estás enfrentando hoy llega hoy con una actitud diferente no llegue con la preocupación de quién va a remover la piedra ve pensando si hay uno que la removió yo me acuerdo y esto fue hace muchos años que cuando yo me convertí a Cristo pues mi esposa creía que era un truco mío que era un algo yo tenía al principio era un lío fue un año hermano terrible señorita Laura terrible y entonces pues ya usted sabe cuando uno se convierte a veces uno se reúne hermano con gente que son bien con una doctrina bien rara y hermano y esa gente me enseñaron a mí que el diablo estaba en todo y yo hermano yo llegaba yo me acuerdo que llegué del culto y miraba a mi esposa así como esa cara y decía diablo te reprendo satanás tú no puedes conmigo ah tú no puedes conmigo ah mira 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 te reprendo y mi esposa me miraba así como tan mal y yo comencé a orar y yo Dios mío pero porque ella no cree todavía y después me tiró de rodillas y cuando estoy orando y es que el diablo no es ella comienza a identificar el quien va a remover la situación es Dios y sabe que otro día terminé del culto y le dije señor yo te pido en el nombre de Jesús que hoy mi esposa tenga una actitud diferente y comencé a escribirle en los cristales de la habitación el room que es habitación en inglés en la room y en el bathroom que es baño en inglés y comencé a escribir te espero hoy I waiting for you honey in this shell te espero en la iglesia honey es dulce cosa que uno dice vale y mi esposa ese día Lourdes cuando yo llegué me miró con esa sonrisa tan beautiful la misma sonrisa que me ha acompañado todos estos chíar pero me miró y yo la miré yo le sonreí y ella me sonrió entonces ahí estaba Dios mostrándome a mí que mientras yo me ocupo de lo de Él Él se encargará de remover aquello que me preocupa ocúpate de lo de Él ocúpate a orar ocúpate a clamar a Dios Él dice clama a mí yo te responderé mi trabajo es creerle a Dios mi trabajo no es de confiar mis trabajos es creerle a lo que Dios es capaz de hacer aquel que caminó sobre las aguas también resucitó la piedra no lo pudo detener resucitó para enseñarnos que pudo vencer la muerte Herodes murió murió Moisés murió Josué ninguno de ellos ningún ser humano ha resucitado pero hubo uno que resucitó diciendo yo soy el único que venció la muerte y se levantó al tercer día camina con la autoridad con la que te he llamado y comienza a mirar hacia arriba a veces sin darnos cuenta nos preocupamos por aquellas piedras que solamente Dios ahí les toca remover cuando llegaron le dijeron aquellos ángeles cuando vieron la piedra removida el ángel le digo yo sé que ustedes están buscando a Jesús el que fue crucificado pero ya Él no está aquí eso es lo que Dios va a hacer en tu vida hay cosas que Dios va a remover y cuando venga la depresión nuevamente a tocar te van a decir está buscando a Sheila ya ella no está aquí está buscando al pastor José Peguero ya no está aquí está buscando a Willy ya no está aquí ha resucitado en Jesucristo sabe que lo que Dios nos está diciendo en esta hora aquello que tú ves que tú dices hermano pero es que yo he hecho todo lo propio he morado cuánto he morado por algo para que Dios remueva y como que no se remueve Moisés clamó para que Dios removiera Faraón y la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón no que Faraón endureció el corazón sino que Dios le endureció el corazón está brutal es como que como que se fue del equipo de Faraón no, no se fue del equipo de Faraón es que es en medio de aquellas cosas que Dios está removiendo está trabajando en cosas íntimas de nosotros que está removiendo que no nos damos cuenta si tú te das cuenta la respuesta de hoy ante tu dolor no es la misma a la de ayer te das cuenta que hubo algo que Dios removió como esta mujer Billy que me testifica que hace unos miércoles yo estuve hablando de paz y cuando ella salió del carro no le prendía y se quedó ya usted sabe very es very strong muy fuerte y ella quedó ahí porque había un fusible que estaba ahí porque un amigo llegó y trató de prender pero no prendía pero ella dijo pero espérate que el pastor habló de paz yo tengo que tener paz y comenzó Señor yo tengo paz y de repente cuando va a prender la guagua el fusible que estaba ahí de repente desapareció y ella prendió la guagua y ella dice yo no sé como prendió el fusible yo lo vi estaba ahí Dios va a remover las cosas en tu vida para decirte yo estoy contigo si Él removió aquel fusible Él va a remover esa enfermedad Él va a remover esa prueba que hoy tú no puedes verle salida Él va a remover aquellas cosas Él se va a encargar la Biblia dice que Él irá delante de ti y enderezará los lugares que están torcidos cuando estas mujeres llegaron se percataron que aquellos que ellos se preocuparon durante la noche si la Biblia dice que por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría porque me levanto con lloro no si ya me acosté con lloro me voy a levantar con alegría porque sé que algo Dios ha removido en mi mañana en mi mañana Dios ha removido gloria al Señor había una canción que cantaba Pedro Torre Velázquez bien bien retro que en do mayor Pedro Torre Velázquez que dice soy solo humano muy débil soy aumenta mi fe para yo hacer lo que debo hacer alumbra el camino ayúdame ayúdame Cristo a poder llevar el día de hoy el día de hoy mi Cristo mañana no sé qué traerá ayúdame oh Cristo a poder llevar el día de hoy eso hace más de yo creo que esa canción la escribieron todavía Moisés no había salido de esto pero mire hermano lo que yo le quiero decir es no se preocupe por aquellas cosas de mañana ocúpese por el día de hoy las cosas de mañana hay cosas que usted no va a remover mire por más déjame llamar a Aida para que ore por mí Aida ora y no se remueve déjame llamar al pastor a ver si pastor santazo ore por mí y Dios no la va a remover déjame llamar a Yanny y yo nada y llama a Vanessa y nada porque hay cosas que simple y llanamente ninguno de nosotros la va a remover va a ser Dios porque las cosas que va a remover Dios es en su tiempo porque hay cosas que Dios está removiendo íntima tuya eventos en tu vida que están ahí que tú no sabías cuántos han buscado en el closet cosas que usted no sabía que tenían ya yo tengo esta camisa yo tengo la camisa de mi primer disco en el 2012 y la tengo ahí todavía no me sirve aquella camisa aquella camisa es una prueba y ahí está pero cuántos tienen buscando cosas en la casa y contaron algo que desconocían que la tenían cuando a ver si era a mí que me ha pasado levante your hand y aquello que nos están mirando por youtube por facebook que usted dice hermano yo tenía esto y hay cosas Erika que están ahí que Dios se está removiendo antes de remover eso que tú añoras antes de remover eso que tú tanto quieres eso que tanto tú anhela que Dios remueva primero Dios remueve algo que está ahí que va a impedir que cuando te encuentres con aquello glorioso que Dios vamos a remover antes de Dios remover el mar rojo para que el pueblo pase primero tiene que remover unas cosas en Moisés a través de Faraón permitámosle a Dios que este evento de resurrección nos invite que haya una esperanza de vida si Él resucitó las cosas van a resucitar nuestros sueños van a levantarse Dios está en control aunque todo lo veamos en descontrol concluyo con esto queremos ver a Dios removiendo piedras avancemos ocupémonos de las cosas de Él y lleguemos a lo que Dios nos encomendó yo le decía Aida que el predicar y estar envuerto en los negocios de mi Padre me has permitido poder procesar las dificultades que hoy en día no la pudiera enfrentar porque lo que tú construyes de rodilla de pie nadie lo puede destruir póngase sobre su pie denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes Señor de Señores a todos esos amigos amigas hermanos hermanas que están ahí a través de Facebook de Almuerzo con Dios o de nuestra pastora Yanny yo te invito a inclinar tu rostro en esta hora ahí donde tú estás en el trabajo en la oficina en el cuarto en el hospital sea donde esté yo te invito a que le digas al Señor Señor dejaré de preocuparme por aquellas cosas por aquellas cosas que por años no he podido remover hay cosas que no se van a remover con zacatón solo Dios las podrá remover esa herida esa angustia esa soledad ese sentimiento de culpabilidad será removido por aquel que resucitó al tercer día te pido Dios por cada vida y que si hay alguna vida que no te conoce que hoy pueda venir a tus pies pueda descansar en ti Dios Señor que cuando lo vayan a buscar nuevamente diga ya no está aquí has resucitado en Cristo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron en aquí todas son hechas nuevas fortalece las manos caídas las rodillas paralizadas crea milagros creativos inusuales y haz lo que tú sabes hacer remover lo que la religión lo que el hombre no puede remover la sangre de Cristo tiene el poder de remover todo en el nombre de Jesús amén hasta una próxima gracias por su atención brindada comparta esta transmisión hasta el próximo miércoles esto es almuerzo con Dios santazo Música Gracias por ver el video.